Centenares de salubristas paralizaron el tráfico vehicular en nueve puntos del país para exigir el pago de 278 millones de quetzales en concepto de salarios. Algunos de esos lugares fueron la ruta interamericana hacia Chimaltenango, Las Trampas, Piedras Negras y de Quetzaltenango hacia San Marcos, interrumpidos por alrededor de siete horas. En la ciudad capital, otro grupo se reunió con el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, quien se comprometió a erogar el dinero, cuando mucho, en diciembre, luego de realizar una serie de trámites. Por su parte, el Ministerio de Finanzas indicó que para efectuar el pago a los empleados que integran la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensión de Cobertura de Salud, se requiere la aprobación de un préstamo de 237 millones de dólares en el Congreso. La jornada de protestas incluyó además la concentración de unas 2.000 mujeres indígenas frente al Congreso para exigir la defensa de sus derechos e inclusión en la vida productiva.